Hola amigos soy Cesar en esta oportunidad les enseñaré dos formas de cómo combinar imágenes o vídeos con un background ink o de tinta y crear increíbles intros o presentaciones vamos primero a elegir nuestros archivos los background se los dejaré en la descripción para que los descarguen primero vamos a jalar el background que le va a dar animación a las imágenes le daremos doble clic elegimos chroma key y automáticamente se ahorrara el color verde ya que ya estaba seleccionado los valores se los voy a dejar tal como están si desean ustedes los pueden modificar y luego le daremos ok ahora seleccionamos cada imagen y las llevamos a la línea de tiempo y borraremos las franjas oscuras a cada una de ellas en este caso les pondré un lute para realzar los colores de cada una solo daremos doble clic nos vamos donde dice color luego elegimos 3d lute y seleccionamos el color verde que deseamos así continuamos con todas las imágenes que vamos a utilizar si desean un pack de lute aquí les estoy dejando en la parte de arriba una tarjeta que lo llevará al vídeo para que accedan al pad completamente gratis igual el link también se los dejaré en la descripción de este vídeo ahora el background lo jalamos al inicio de la línea y ajustamos al tamaño de las fotos y ya se habrían combinado le pondré una transición entre cada imagen para que se vea mucho mejor el cambio entre cada una en este caso elegiré la transición disolver le daré doble clic a la primera y aquí le pondré una duración solo un segundo le daré clic aquí donde dice aplicar a todo para que todas tengan la misma duración de un segundo y le daremos ok ahí ya estaría creada nuestra primera intro y aquí se las dejo para que vean el resultado un segundo y aquí se las dejo para que vean el resultado ahora en este segundo efecto utilizaremos unos background splash que le dará un aspecto muy interesante a los videos que usaremos los llevamos a la línea de tiempo, ustedes ya le dan la duración que crean conveniente aquí también usaremos este background de luces para que quede mucho mejor lo llevamos encima de los videos pero antes al igual que en las imágenes le pondré un loot a cada video para resaltar sus colores doble clic al video luego color nos vamos a 3d loot y elegimos el más indicado les recuerdo que si desean el pack vayan a la descripción de este video no olvides suscribirte al canal y dejarme tu like si deseas tener muchos más tutoriales rápidos y fáciles de realizar colocamos el background al inicio le damos doble clic nos vamos a composición y en modo de fusión le pondremos pantalla también pueden usar aclarar ya queda a criterio de cada uno de ustedes usaremos estos tres tipos de splash y los ubicaremos en cada uno de los videos recuerden darle la misma duración del splash a cada video los ajustan bien para que la transición sea casi perfecta doble clic a cada uno nos vamos a composición y elegimos pantalla y así de fácil ya estaría creada nuestra segunda opción de intro o presentación úsenlo para una mejor edición a continuación veamos el resultado de la misma ¡Gracias! 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 Me despido amigos hasta el próximo tutorial espero haya sido de su completo agrado y no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios un gran saludo para cada uno de ustedes se despide su amigo César hasta la próxima chao